... Seguimos en esta tertulia de miércoles 28 de diciembre de 2022. Estamos con Dawi Suriarte, Leonardo Costa aquí en Estudios y a la distancia Teresa Herrera y Pablo Carrasco. Bueno, ya adelantaban algún punto de contacto, ¿no? Entre el tema 1 y el tema 2. ¿Vamos a él? La organización Edui21 dio por cerrado su ciclo de participación pública en el debate educativo, según informaron varios de sus integrantes en redes sociales. Edui21, compuesta por profesionales y técnicos, señaló en un comunicado que la reforma educativa impulsada por el gobierno recoge algunas ideas de su libro abierto, pero incluye importantes dificultades presupuestales y de gestión del cambio, así como la necesidad de profundizar en los contenidos programáticos y su desarrollo efectivo en los centros educativos y aulas. Asimismo, como reflexión final, el texto del comunicado indicó que el sistema político en lo que a cambios educativos se refiere mantiene todavía una deuda de larga data con las transformaciones fundamentales que no pueden hacerse con el horizonte restringido de un periodo de gobierno y además tienen que implicar a la sociedad en su conjunto, docentes, familias y estudiantes. Recordemos, Edui21 había surgido en 2017 con el objetivo de elaborar aportes al debate público sobre la educación. Algunas repercusiones. A ver, ayer en diálogo con la diaria, el presidente del Codicen, Robert Silva, valoró los aportes de Edui21, pero acotó que siempre se requiere analizar la viabilidad de las propuestas. Gobernar es el arte de hacer posible que las cosas sucedan, dijo. Según agregó Silva, para eso uno se nutre de muchos insumos, no solo de uno, y afirmó que es importante el conocimiento del sistema y la viabilidad de implementar propuestas en la realidad, dialogando con las necesidades inmediatas de cambio. Otras repercusiones. Por otro lado, el diputado frenteamplista, Sebastián Sabini, dijo que no tiene una visión muy favorable del rol que cumplió en estos años Edui21. Según Sabini, la organización ayudó a fortalecer la imagen de que la educación pública es un desastre y que no termina siendo una contribución. Esa misma imagen, dijo, se terminó imponiendo en las propias autoridades que también eran parte de ese movimiento. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? ¿Estaban pendientes todavía de Edui21? Dale, Neko. Primero que nada, sí, yo estaba al tanto porque con Juan Pedro Miele he hablado de alguna cosa y sobre todo con Renato Perti, con quien compartimos algún pasillo de la católica. Y bueno, la visión a veces que ellos manifiestan en el documento es un poco la que uno tiene la percepción de qué pasa. Es decir, es una organización que de corazón abierto ofreció su mejor conocimiento y de los dos lados le tiran piedra. Con lo cual, está claro que el sistema político no quiere que nada que nos salga de él pueda funcionar. Y eso habla de la calidad de los partidos políticos que estamos teniendo hoy en día y de los liderazgos. Edui surge como una inquietud ante aquello de que era educación, educación, educación y la necesidad que creo que todo el mundo reconoce como que existe respecto al sistema de educación pública. O del tema de educación y en especial de educación pública. Y por un lado, el presidente del CODICEN, de una manera un poco diplomática, le dice, bueno, ustedes son muy soñadores, ¿no? Se lo dijo de una manera muy linda, pero que en el fondo, ustedes son muy soñadores. Y el otro le dice, ustedes destruyeron la imagen de la educación pública. Lo cual quiere decir que ninguno de los dos, ni el gobierno ni la oposición, no entendieron nada de lo que era Edui. Estaba mirando a propósito de eso que señalabas, Nico, acá en lo que el propio Mir, Juan Pedro Mir, relataba a la diaria. Bueno, ya a finales del año pasado había algunos integrantes como Renato Perti que habían planteado que era un momento adecuado para cerrar el trabajo. Pero finalmente habían decidido seguir adelante. Desde entonces, la organización se dedicó a mantener reuniones con líderes políticos y referentes del gobierno, como el propio presidente Luis Lacalle Pou. Según explicó Mir, la poca receptividad encontrada en estos encuentros fue la que terminó pesando para que Edui21 deje de existir. Yo realmente creo que fue un buen intento. Y yo creo que, yo no hago una valoración negativa de que, yo creo que ha sido muy bueno que una cantidad de actores y investigadores, gente vinculada a la educación, intentara buscar acuerdos para una política pública. Y por supuesto, dentro de eso, yo no creo que realmente una visión negativa se deba a lo que planteó Edui. Y creo que una visión negativa con respecto a la educación pública. Todos estamos de acuerdo que la educación pública tiene que evolucionar. O sea, podrás tener una visión mejor o peor en cuanto a cómo se desarrolla actualmente, pero no cabe duda de que la educación tiene que evolucionar. A tal punto que el modelo más eficiente o más valorado en el mundo, que es el finlandés, también se cuestiona de que no es... Ellos mismos se autocuestionan que no es el mejor modelo para la educación. Entonces, yo creo que el intento fue bueno. Bueno, ahora, obviamente empezaron en su interna definiciones políticas, algunos de sus actores pasaron a ser gobierno. Sí, recordemos que el propio Robert Silva es integrante del Comité Académico de U21, ¿no? Y digamos, por un lado, obviamente, Edu21 es una formulación técnica que no está ligada a las prioridades presupuestales que decide un gobierno. Y por el otro lado, estaba muy lindo decir, vamos a tomar las propuestas de Edu, pero hasta donde nos convenga o hasta donde nos sirva. Yo creo que a mí me gustaría que una experiencia como esta se repitiera de otra forma, para evitar que esto aparezca como reacción a una política de gobierno, sino como un verdadero centro de estudio para generar políticas de Estado. Creo que ese tipo de situaciones se puede inclusive plantear institucionalmente como un organismo de estudio para hacer propuestas en base a la educación. Yo creo que muchas veces, así como muchas veces no se puede, no se debe estar en la tecnocracia, también cuando la política se aleja de los estudios científicos y de las posibles innovaciones que se plantean, en realidad se está equivocando el camino. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta la gente que está, y yo he escuchado muchas veces las diversas propuestas. Yo creo que acá faltó realmente, por un lado, nuestra política del gobierno de aceptar los planteos de Edu, pero por el otro lado, creo que ahí había visiones, había actores con visiones distintas, lo cual está muy bien. La universidad, por ejemplo, se nutre de visiones distintas. Y yo creo que, en ese sentido, ojalá se cree una nueva institución a partir para evitar los errores que ellos... Ahí, David, es un poco más optimista por esa posibilidad. A ver, Pablo, ¿vos cómo lo ves? Y lo veo igual que David. Yo creo que es una experiencia muy exitosa, yo creo que es muy exitosa, es más exitosa que lo que los integrantes de Edu Bull evalúan, me parece a mí. Primero, porque yo lo decía en el tema anterior, digamos, porque para mí cumple con todo lo que precisás para que esto se transforme en una política de Estado, que surja en la sociedad civil, que tenga un componente pesado académico y que sean cosas hacia adelante. Es lo contrario al tema que acabamos de hablar. Todo eso se cumplió, y se generó un producto, se dejó, porque Uruguay es muy teniente a los diagnósticos, acá se terminó con propuestas. Así que, yo después voy a decir por qué me parece que es exitosa. Pero, lo que también a mí me razonaba hoy preparando este tema es, cuando yo era joven, a veces amanecía o nacía en una situación donde veía que la cabeza se te despertaba antes que el cuerpo, te sentías como paralizado, que ahora, con mis sobrinos, sé que se llama parálisis del sueño, pensé que la cosa no hubiera pasado solo a mí, pero viste que ahora todos tenemos nombres, yo era insoportable, ahora podría ser hiperactivo. Seguí siendo, Pablo. Hiperactivo, ¿no? Y a mí me parecía, nosotros tenemos problemas que son crónicos, graves, que es parálisis. Y tenemos la cabeza despierta, y lo podríamos aplicar a la educación, lo podríamos aplicar al DPS, a la reforma del Estado, a la reforma tributaria, a las situaciones de infraestructura, a tomar los centurismo en serio. Es decir, millones de temas que Uruguay tiene que enfrentar, que de esa situación de parálisis que tenés, precisás como un estertor del cuerpo, juntar fuerza mental para sacudir, aunque sea una mano, y despertar. Entonces, esta reforma, estamos hablando de la reforma de la educación, es una especie de estertor, y desde el lado de Edu, hay una especie de exigencia que muestra su perfil excesivamente académico. Ellos soñaban con que la reforma educativa fuera una copia de su libro, y creo que eso es básicamente una propuesta de tecnocracia, con la cual yo estoy absolutamente contra, pero que después en una intervención les quiero decir por qué me parece que es absolutamente exitosa, viendo las declaraciones de los componentes y los personajes alrededor. Estaba mirando a propósito, ahora voy con los mensajes, vamos con Tere, y ahora les resumo un poco los mensajes que aparecen a partir de este tema. Tere, dale. Bueno, yo creo que obviamente Edu 21 nació fundada por dos personas que fueron renunciantes en la última etapa del gobierno del Frente, entonces también de alguna manera es lógico que la gente del Frente la mire con desconfianza o piense que estaba del lado de... A pesar de que notoriamente cualquiera de los dos, tanto Mir como Fernando, son de trayectoria frentista. A mí me parece que Edu 21 tuvo, como todos están diciendo, claroscuros, capaz que yo ahora voy a plantear algunos aspectos positivos y otros aspectos no tanto. Creo que tuvieron la virtud de poner el tema sobre la mesa, y estuvo en la agenda mucho tiempo el tema de la educación. Un tema que a veces... Y trascendiendo solo el mero titular de poner en la agenda, no es solo decir que es necesario que haya un cambio educativo, sino que hicieron una propuesta, movilizaron, convocaron un montón de gente, en todo caso lo que se le puede criticar, capaz que perdonen, pero no puedo evitarlo, digo, con perspectiva de género, mucho más varones que mujeres. Pero bueno, incluso me acuerdo la presentación del primer día, creo que había una mujer y 20 varones, más o menos, pero bueno, ese es otro tema. O no. Creo que la incidencia, lamentablemente, fue poca. El presidente actual de la República participó, el ministro de Educación, recuerdo, estaba ahí. Bueno, tú recién nombrabas también al presidente de la ANEP, o sea, sin embargo, me parece que al final del día no hay demasiada incidencia, porque esta reforma educativa que se está planteando ahora es bastante tibia, todavía no está como terminada, digo, parece, no sé, no es mi especialidad, pero confío en mucha de la gente que está diciendo cosas que no tienen que ver con los... No estoy hablando de los sindicatos de la enseñanza, de que Pablo salte. Estoy hablando de gente que sabe de estos temas mucho y que, bueno, que está diciendo que es pobretona, por lo menos pobretona. Y a mí me parece que esto que decía, creo que era Dabois, al final, el tema de la necesidad de que esto sea algo permanente, ¿no? Yo me acuerdo de mi primera tesis, la tesis de licenciatura, se llamaba Educación Permanente, Variable y Fundamental para el Desarrollo. Y sí, es así, el tema de la educación es permanente y tiene que tener cambio todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que no sé cuál es el lugar, si es el Ministerio de Educación y Cultura, si es algún lugar de la OPP, no sé dónde es, pero me parece que es un tema clave. Y sobre todo, en un país como el Uruguay, donde si no educa bien, ¿qué hace? No tenemos grandes masas de gente, no tenemos grandes... Somos muy poquitos y creo que la educación es lo que realmente puede hacer la diferencia. Entonces, a mí me parece que es un gran debe y que, no sé, creo que era Neco que decía que los partidos políticos evidentemente no están a la altura del tema. Lamentablemente... Yo tengo la impresión de que en los partidos políticos hoy en día y en el liderazgo actualmente si la academia no es obsecuente no me sirve. Si me critica, no la quiero. Y si me vienen a hablar desde la academia y yo que soy de política, los escucho un poquito, pero no les hago caso. Esa es la impresión que me da, que es como refractario de estos temas para la política. Es interesante porque ahí se da el debate el sistema político también dice bueno, pero nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Sí, pero vos hacés una cosa... Tenés la realidad. Los técnicos lo piensan, genial. Después el político tiene que lidiar con la realidad. Es real, pero... Pero lo que dice Neco es cierto, lo digo por experiencia propia, ¿no? Y de todas las tiendas. En realidad, si estás de acuerdo, está bárbaro. Si no estás de acuerdo, es otra historia. No tiene que ver solo con la desconfianza o con, digamos, por supuesto, son roles distintos, lo académico, lo técnico, con lo político. A mí me da la impresión de que es cierto, pero la política en realidad no quiere que la critiquen mucho. Y ni al gobierno, ni a la oposición, no quiere que la critiquen mucho porque si criticás al gobierno en algo, sos de la oposición y si criticás a la oposición en algo, sos del gobierno. Entonces, hay como una cuestión binaria y creo que eso es parte del problema que estamos viendo ahora de esta, digamos, un mando del otro. Y a mí me da la impresión que Edugui quedó ahí en el medio. Algunos de sus integrantes me decían, sí, nos reciben y parece que tomamos un café y nos vamos y nada de eso ocurre. Yo tengo esa impresión de que los mejores talentos de Edugui y las mejores ideas no fueron tomadas en cuenta por la política en el fondo porque no la pueden controlar. Yo soy bastante pesimista y creo que además hay unos problemas, hay problemas de liderazgo en los partidos en donde si no hay obsecuencia más o menos no te quiero. Lo particular de Edugui 21 es que ahora quedó como en un lugar ahí como dicen, con un rol controvertido en ambas posiciones, ¿no? Porque Pablo señalaba eso, al gobierno le reclamó, ¿no? Le dijo, bueno, te quedaste muy corto con las... Edugui 21 dijo, te quedaste corto con la reforma, esto es simplemente, ¿no? Una cosa más superficial. Mientras que el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno no veía con ningún entusiasmo Edugui 21 y lo veía como un actor de permanente de monte, crítico, y cuestionaba por lo bajo el perfil que entendía tenía opositor en aquel momento. Sí, en realidad, pero justamente, y lo decía Teresa, o sea, hubo dos por lo menos integrantes, muy claramente, que eran Frente Amplistas y que además tuvieron en principio el apoyo de Tabaré Vázquez. Después, digamos, la posibilidad de llevar a la práctica sus ideas chocó con, no solo con aspectos presupuestales, con María Julia. Con María Julia. Sí, yo te diría que no sé si con María Julia, pero bueno, pero este, está bien, digo, en política pasa que tenés una serie de acuerdos que comprometen muchas veces las propuestas que hacen los técnicos que no tienen ese compromiso. Pero yo creo que lo que hay que valorar en ese sentido, más allá de que esto sea una experiencia fallida y que para algunos era, digamos, fue, alentó a la derecha y para otros en realidad, trabajaba para la izquierda. Trabajaba para la izquierda. Es decir, en realidad yo creo que este debería ser una experiencia más del tipo académico que podría estar centrada, por ejemplo, en la universidad o en un instituto independiente de estudios. ¿Dónde se confronta? Hay quien recuerda el INED, por ejemplo, el RON de INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por eso, pero lo que pasa es que tiene que ser algo que sea verdaderamente amplio como para dar cabida y la discusión, como es la universidad, de todas las ideas. Y ahí es donde se puede llegar realmente a esos, digamos, aspectos comunes que pueden ser efectivamente realizados. De alguna forma eso el Uruguay lo ha hecho con muchas cosas. El Uruguay, yo creo que el Uruguay ha tenido muchas políticas públicas. Había liderazgo mucho más fuerte en los partidos y visión estadista de muchos de los dirigentes que hoy parece ser algo que no abunda. Bueno, pero tal vez si se generan este tipo de institutos también se genere que eso también sea sinergia para el nivel político. Ojalá que sea así, David. Hoy sé que no vas a estar de acuerdo pero yo no creo que la universidad todas las opiniones tengan buena cabida. No creo lamentablemente que la UDELAR sea un lugar donde se pueda discutir. Pero no es el único instituto puede haber otros lugares puede haber cuestiones independientes. No creo que la universidad sea el lugar creo que tiene que haber otros lugares porque bueno en mi opinión no pido que la compartas en absoluto. No digo que sea el único nivel pero la universidad es un lugar donde no se confrontan las ideas ahora obviamente algunas ideas copan más que otras bueno está fenómeno pero no es unívoca la universidad. Pablo. Sí yo quisiera señalar un matiz a mí me parece que que varias cosas elaboradas por el se fueron a la reforma educativa y si no se hubieran ido a la reforma educativa no estaría Sabine en contra este como es por ejemplo la 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 recuperación para el para el poder ejecutivo para el Ministerio de Educación y Cultura del gobierno de la educación del gobierno político de la educación eso se fue para allí como es la la mayor autonomía de los centros respecto a al codicen o como es el tema de las de las competencias digamos de la repetición hay muchísimas cosas que fueron para allí y este y eso en ese sentido para mí eso supiera el resultado que puede que debería van a gloriarse el mundo y lo que no fue es porque uy ahí sí yo coincido con lo que le dijeron sos un iluso mirá que tenés este estamos enfrentando a gente como este Sabine o como los sindicatos ¿no? que creen que no hay que reformar nada así que en todas estas reformas que son esas que ni siquiera me importa si son perfectas son ese sacudón del cuerpo para salir de la parálisis del sueño de acuerdo con eso pero es mover es mover ánimo en este país donde no se mueve nada este aún que no sea perfecto es es empezar con ánimo es se terminó la virginidad de los sindicatos este eso es muchísimo este gobierno va a dejar una herencia mayor en relación al manejo de los sindicatos que en las propias reformas este porque eso fue lo que los paralizó entonces cuando el gobierno se basó académicamente en varios puntos pero después tienen que saber que después hay que atravesar un monte de sinacinas lleno de espinas que vas a salir arañado que vas a tener al presidente de frente en los balcones de la bancada para presionar es decir que vas a esa reforma tiene que pasar y atravesar ese bosque de sinacinas entonces es incompleta la visión de Duby en ese sentido y si no le gustó a Duby lo que absorbió y a su vez al frente no le gustó el diagnóstico es que como toda discusión si ninguno salió conforme es que salió bien esa es la fe es la forma que yo lo veo y ojalá el Gatch fue una experiencia parecida no todo lo que dijo el Gatch se hizo pero fue la base de toma de decisiones de una cosa académica de futuro y de la sociedad civil entonces a mí me deja muy entusiasmado porque esto a mí me encantaría hacerlo para el Ministerio de Granadería me encantaría hacerlo para muchísimas cosas más y con que me tomen el 20% es muchísimo más que lo que estamos consiguiendo hoy votando me convenció Pablo ¿eh? ¿sí? me convenció Pablo ¿te convenció? sí yo soy optimista pero es verdad lo que dice Pablo que muchas veces cuando vos tomás ideas removedoras o que molestan a las dos partes quiere decir que capaz que el camino es por ahí y también el arte de lo posible decir bueno de las 100 ideas que tiré me agarraron tantas que es mejor que no hubiera tirado ninguna y me quedaron con cero si es así Pablo y te quiero aclarar que seguí siendo igual en cuanto al inquieto por las dudas después quedó mal el camino yo lo que quiero señalar es que hay una cosa que es real es decir la reforma de todas formas hay que hacerla solo se puede hacer con los docentes que tenemos es decir con los docentes que han sido preparados a lo largo de la vida entonces en gran medida el problema de una reforma es convencer a los docentes de la necesidad y del camino de la reforma o sea que en realidad no hay reforma que se pueda hacer si no convencemos a quienes porque no son fungibles no se pueden sacar los docentes y poner otros hay que convencer Álvaro desde la audiencia dice estamos en una situación tan absurda que en definitiva si no le gustan a las dos posturas políticas dominantes entonces es casi un criterio para hacerlo porque el acuerdo entre esas dos es una quimera dice Teresa ¿te quedó algún apunte final? no simplemente decir que sí que sin los docentes es muy difícil poder hacer cualquier cosa porque son quienes tienen que implementarlo incluso cuando ponemos el ejemplo del Saibal que realmente fue en su momento de hecho en contra ¿no? prácticamente casi todos los docentes después se habrá demostrado su necesidad en la pandemia y durante y bueno ese ejemplo mundial pero una cosa es un aspecto tan específico como la incorporación de la tecnología y otra cosa es una reforma educativa digo la reforma educativa sin quienes deben implementarla resulta hablando de quimeras es así que es una quimera ¿no?